Desde la epidemia toco, por la necesidad y más que todo porque uno no es acostumbrado a cosas malas. Mejor es pedir que robar. ¿Usted cómo se llama? Bayron Pasto. ¿De dónde es? De Santo Dino de Los Áchiles. Dios bendito, gracias a Dios, sabía tocar esto y me dediqué a esto, porque si no, me moría de hambre. ¿Antes de esto qué hacía? Soy pintor, hago cuadros, pero cuadros hacía en petróleo. ¿Cuántos años tiene usted? 45 y ahora 60. ¿Tiene familia? Anos, 45, sí, sí, claro, en Santo Domingo. ¿Y ahora aquí en Cuentas, cómo haces, dónde vives, dónde dueces? Yo vivo en un hotel, un hotel, pero yo soy andariego, siempre he sido andariego, pero gracias a Dios, Dios me ha privilegiado por mi comportamiento, por mi manera de pensar y ser importante. Para mí ese es el mejor tesoro que hay, comportarse bien para que Dios siempre no le falte con la comidita. ¿Y le ayuda a la gente aquí para...? Yo no sé, algo, algo de especial hay en mí, pero como yo nunca le he pedido a Dios riquezas, yo solo le pido es que poderlo amar y poderlo conocer, o sea, poder tener un corazón de mujer para poderlo amar porque soy varón, ya. Y, lastimosamente, no sé leer bien, pero yo sé que él me escucha y me ha privilegiado con la gente aquí, más que con los municipales también, los señores municipales, muy buena gente, dejan trabajar, saben que yo camino, que soy normal, pero se quedan callados porque ven que yo me trato de ganar la vida honradamente, no haciendo cosas malas. Y entonces, esa es la bendición de Dios. ¿Y a usted tiene hijos? Claro, dos tengo. ¿Pasan allá en Santo Domingo? Sí. ¿Esposa? Marido. ¿Marido? Sí. No, mentira, esposa, esposa. Esposa, nunca. Esposa. Gracias a Dios, me gustan las mujeres y lamentablemente me casé con una muchacha que se llama Atabaleña y por eso me gusta la música, porque siempre me ha gustado las tradiciones. Y logré aprender sin necesidad de salir a pedir, nada, nada, nada. Yo pintaba, yo vivía, por ejemplo, trabajaba en Arronda. En Arronda yo he tenido las oportunidades de conocer muchas personas de todo nivel. Y una de esas conocí a la señora del señor Correa, a la primera dama del señor Correa. Entonces, le conocí a ella y ella me invitó por ahí a un café en una, en la, en la, en la, como en Torera. Y entonces, así le ha gustado, me han apoyado. Y por andariego estoy así, pero gracias a Dios, para mí mi privilegio es no cometer errores. Porque yo respeto mucho lo que es la naturaleza, el bichito, un animalito, si no está por aquí andando, yo le cojo y le pongo por otro lado para que nadie le pise. Porque siempre hay personas que no piensan que ese animalito tiene derecho de vivir. O como una hoja de una planta, hay que pedirle permiso para arrancarlo. No, no más coger y tal, tal. Por eso estábamos con estos castigos que Dios nos ha mandado. Yo no sé, yo no soy estudiado, no soy nadie, no soy nadie. Pero yo pienso que eso es porque realmente las personas siempre han pensado en explotar nomás a la vida que nos da de comer. Y eso ha de ser un castigo todas las cosas que suceden. Debemos de capacitar. Y estamos bien saludando. Ahora sí estamos bien saludando, porque yo sé que estamos saludando bien. Ya no estamos besando en la mejilla con el beso de hipocresía. Que nos entramos a la iglesia y nos damos golpes de pecho y después salimos a hacer pendejadas. Eso no debe ser. Si se le ama a Dios, querernos entre todos. No es necesario ser del otro equipo. Hasta ellos tienen su perdón, porque Dios, cada ser tiene su forma de ser. Pero debemos respetarnos del uno al otro, tanto al rico como al pobre. Porque todos tenemos derecho de vivir. Todos tenemos el derecho de ser gozos de Dios. Somos nosotros del templo. Pero realmente yo nunca he conocido, a mí yo nunca he entrado a las iglesias. Yo le pido a Dios. Francamente alzo al cielo, la vista al cielo y le pido a mi maestro, regálame tu dicha de estar contigo. No me des nada de riqueza, solo déjame vivir hasta que tú me permita que me lleves. ¿Qué es lo que más le hace feliz a usted? Ese es mi lujo, ese es mi tesoro. Lastimante que no conocí más joven la bondad de él, lastimosamente. O sea, yo de pequeño hasta aprendí a rogar. Pero gracias a mi padre que me castigó tanto, 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 me castigaba como un preso. Pero ahora yo le agradezco. ¿Por qué? Porque ha andado en todo el mundo, o sea, ha andado en Colombia, en todo lado, y en casas de cambio, de gente de billete. Me han puesto anzuelos, me han puesto cosas para ver si yo. Pero nunca, gracias a él, me enderezó. Y nunca he cometido errores. Por eso estoy vivo y agradezco a Dios. Y ahora sí agradezco a mi padre. ¿Feliz haciendo música? Claro, yo soy feliz haciendo música y pintando también. Eso es lo que me gusta a mí. Porque fui muy torpe en la escuela. Me gustaba tanto el profesor que repetía el grado. Sí, o sea, mire, yo tuve la capacidad de tocar. Tocaba en timbales, hacía timbales. O sea, hacía una orquesta pequeña con tarritos. Le buscaba el sonido a cada lata que había. De sardina, de lo que sea. Hacía orquesta y sonaba bien. Mi padre nunca se dio cuenta. Y siempre me mandó a estudiar. Si él se hubiese dado cuenta, yo hubiese sido un artista, pero de orquesta. Pero nunca se dio cuenta. Por eso es necesario que los padres se den cuenta qué es lo que les gusta a los hijos desde pequeños. A veces no son buenos para el estudio, a veces son buenos para el estudio, pero son buenos para otras cosas, otras habilidades. O sea, tienen que investigar a ver qué es. Ponerle cámara para ver qué le gusta. Ponerle cámara para ver qué es lo que 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 es